Trabajadores de la salud realizaron una caminata desde la sede del Hospital Vargas hasta el Panteón Nacional en el centro de Caracas, donde se encuentran los restos del doctor José María Vargas, en rechazo a las medidas económicas anunciadas por el Gobierno Nacional. Expresaron su desacuerdo en cuanto a que el Ejecutivo busque desmejorar las cláusulas de los contratos colectivos de los distintos centros de salud del país, por lo que reiteraron las exigencias salariales que vienen solicitando desde el pasado 25 de junio, cuando el sector inició un paro indefinido. Nosotros estamos exigiendo un salario que va desde 16 salarios mínimos soberanos actuales hasta 40 salarios mínimos soberanos actuales. Entonces, a nosotros nos parece impresionante que él discuta solo ese contrato colectivo, se ha discutido solamente con un grupo, y dónde están las demás federaciones, dónde están los demás gremios, dónde están las demás personas electas por la base de un pueblo que tienen que participar en esa discusión. Ese día no se le dio participación, es decir, no se nos dio participación a nosotros. Los trabajadores del Hospital Vargas resaltaron la necesidad de la dotación de insumos a todos los centros hospitalarios. Porque son nuestras vidas y las de nuestros familiares las que continúan en riesgo. En los hospitales continuamos sin insumos, continuamos sin alimentos para los pacientes y continuamos sin medicamentos. Aquí muchos pacientes fallecen hasta sin ser diagnosticados. Finalmente, porque no tienen ni siquiera el ingreso monetario para poderse realizar unos exámenes hematológicos. En realidad la situación es bastante grave. Manifestaron que en los próximos días se realizarán un encuentro de trabajadores de todos los hospitales de la capital venezolana para continuar su exigencia de un salario digno que les permita tener calidad de vida. Los trabajadores de la salud resaltaron que no se doblegarán ante los constantes ataques por parte del gobierno nacional y reiteraron que se mantendrán en las calles hasta obtener una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades. Desde Caracas, Venezuela, Valentina Crespo.